De España vine a Nueva York, guiaba por un buen señor que dice que debo aprender las cosas de la crema. Y aunque muy poco llego aquí, bailarte a celeberme el triste Nueva York, causa un color, bailando con un caos de amor, porque yo me tomo un print ya como quiera guadilín, print, print. Cuando yo bailo esa bautita, me pongo tan bonita, que ya no cabe más tanto como tú. Pero el gajo se enloquece, le digo si se crece, con tal razón, ¡saca y dos! Aunque he nacido yo en Madrid, me muero por las danzas así, y en un salón soy un feo, no hay exageración. Me dicen todo sin cesar, y ya di, ¿quieres bailar? ¿Por qué no hay quien lo haga tan bien? Ni tenga tan gracia, va a ir, ven, porque yo quiera un print ya como quiera guadilín, print, print. Cuando yo bailo esa bautita, me pongo tan bonita, que ya no sabe más tanto más. Pero el gajo que se enloquece, le digo si se crece, con tal razón, ¡saca y dos! ¡Saca y dos! ¡Saca y dos! De España vine a Nueva York, guiada por un buen señor, que dice que debo aprender las almas de la crema, y aunque muy poco llevo aquí, bailar y acelerar ni el crisp y en Nueva York, causó furor, bailando como fue el primor, porque yo quedo de fin ya como quiera guadilín, print, print, print. Cuando yo bailo esa bautita, me pongo tan bonita, que ya no cabe más tanto como vos. Pero el gajo que se enloquece, le digo si se crece por eso el papasol, tan caidosa que el sol.